En la calle, en el trabajo, en tu lugar más íntimo, ellos te estarán vigilando. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si quieres saber si eres el próximo, recuerda esto. Person of Interest. Cambia de horario. Solo los paranoides sobrevive. Próximo miércoles, 22 horas, por Warner. El lugar de tus series favoritas. ¿Quién eres?